Amor Que lamentablemente muy pocos conocen, que se llama amor. Amor es dar, y nosotros vivimos queriendo, tomando, agarrando, poseyendo. Le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, no estamos esposados. Yo tengo a Adriana, una malplatense que amo desde hace 22 años, pero la amo y le quiero dar. No la quiero como esposa, es mi pareja, mi mujer, mi compañera de vida. Porque también, eso que hemos, perdón, yo soy tanquero y a veces somos tan machistas los tanqueros, hemos tenido a la mujer siempre como dos o tres maldosas atrás. Toda la historia de la humanidad, se está revirtiendo esto ahora. Y de repente vivieron también desde 1844 los primeros movimientos feministas, y las chicas se fueron un poco para adelante, diciendo que van a dominar todo, y no es así. Son las compañeras de vida. Es la mujer y el hombre, el hombre y la mujer, son los que formamos a Dios, que es andrópico. Y tenemos que juntarnos para la continuidad de la especie, con amorte. Y yo en nuestro, en esos nueve talleres vivenciales que hago de esa vivienda del ser, hago distintos temas, vencer a los miedos, interpretación de sueños, el conocerte a ti mismo, investigación de vidas pasadas, los fenómenos, percepciones transensoriales, los fenómenos de los portes, los fenómenos de sanación paranormal, el saber ser. Nueve talleres en que en todos coloco la palabra clave de colocarles a ustedes la palabrita amor que nos va a conducir a este cambio y transformación que todos los profetas de todos los tiempos lo dicen. No pueden equivocarse tantos. Esta etapa de la era de oro, que llamamos, esta etapa del amor, y se va a vivir así. Lo dicen también, la cultura de los extraterrestres, la cultura de los interterrestres, que sigue siendo extraterrestres, porque la palabra extraterrestre, quiere decir, fuera de lo terrestre, más allá de lo terrestre, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro conocimiento científico. Eso es extraterrestre, no quiere decir que sean marcianos, jupiterianos o venusinos, o de la inmensidad de Pase, porque hay otros extraterrestres también, como son estos. Son interterrestres, para hablarlo geográficamente, los extraterrestres que están fuera de nuestra cultura, fuera de nuestro conocimiento habitual, que nos enseñan en las universidades y en los colegios del mundo. Y este, esta investigación de Ocupacha, la parte interna nuestra, con esa serpiente que es la custodia de la sabiduría, de casualidad que el señor Hipócrates hizo el carcelo, que son dos serpientes que se miran una con otra. ¿Por qué es la sabiduría? A veces la medicina se ha olvidado bastante de Hipócrates, y se ha pasado mucho a Galeno. Pero esa serpiente, de repente, tiene que vivir en este mundo del Caipacha, es decir, el mundo exterior, este mundo que vivimos nosotros, y tiene el símbolo para los pueblos originarios del Puma. El Puma, ese animal que tiene una sagacidad. Yo allá en la selva de Amazonas, vi un Puma de los lejos, que me miró, porque ellos no atacan. Lamentablemente, el que ataca es el ser humano. Me miró con esos ojos tan penetrantes, tiene que tener la sagacidad que tiene el Puma, la ligereza para moverse en este mundo de lo exterior, en este Caipacha, que si cumplimos con la palabrita amor, podemos pasar al Hanam Pacha, al mundo de arriba, en que la serpiente tiene emplumada, como decía, que es a Coa, Cucultano, Mayan, los Aztecas, los Bitecas, los Chichas, bueno, todos los pueblos originarios, con más de 200 etnias, investigadas y analizadas, auténticamente se convierte en la serpiente emplumada y es el águila y el cóndor. Y qué casualidad también, o causalidad, el cóndor vuela más alto que el águila. Y el águila es el símbolo del hemisferio norte de Estados Unidos, de Alemania y de otros países, y el cóndor lo tenemos en Sudamérica. Quizá para completar esto, la ciudad de Itaterrenas, y después voy a vender las preguntas con ustedes, en el año 2011 también, viví una experiencia que me llenó de orgullo que me llenó de hoy, desde la presión I, y vieron dos periodistas rusos, de la televisión rusa de Moscú, hacerme un reportaje, y también fue de media hora, lo hicimos en la fundación, cuando terminé, le dije, bueno, ustedes pondrán después las lecciones en castellano, en ruso, de lo que yo he hablado en español. Dicen, no, 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 nosotros tenemos un canal en español, allá en Rusia, no lo digan, sí, un canal, porque nos interesa mucho todo lo que es Sudamérica, que va a ser el país del futuro. Yo le dije, ¿cómo dicen ustedes esto? Hace 30 años, y son testigos quizá, los marcolatenses de aquel año 73, o del año 68, siempre decía, porque me basaba, y otra cosa hermosísima que tuve en mi vida, porque tuve de amigo personal a un profeta. ¿Saben qué privilegio he tenido en mi vida? Es que un profeta estuviera mocenando a la noche en los restaurantes de Buenos Aires, le gustaba el tango, también, por supuesto, como era un ser humano común y corriente, le gustaban las mujeres, que era un varón, se llamó Benjamín Solari Parravichini, y él insistía tanto en Sudamérica, se anticipó con 50 años de anticipación al Mercosur, y le llamaba Cono Sur, y qué cosa, que ahora se va a llamar Cono Sur, cómo acertó 575 aciertos, y en este hombre, tan maravilloso que yo dudaba, como investigador, él me decía tantas cosas y yo lo veía como hacían las psicografías, en el momento en que él estaba en trance y hacía las psicografías, y yo dudaba, porque yo soy investigador. Todas las cosas que se dicen, que se publican, y eso la tengo que investigar. Yo me siento orgulloso, hoy le decía también a las chicas en un reportaje, no crean todo lo que informa Internet, Internet informa, no investiga, pero afortunadamente, mientras yo esté vivo, y creo que los continuadores, porque yo no quiero seguidores, yo no quiero fanáticos, yo quiero continuadores, y los continuadores, allí hay una continuadora, que tiene la obligación de ser mejor que Fabio Serra, porque va a vivir un mundo distinto, esa era de oro, y esa era de amor, que tenemos que vivir todos, definitivamente, como lo pregonaba Jesús. Y el cóndor, va a estar en Sudamérica, y como a mí siempre me ha gustado tanto la cultura y el arte, el sol cultural, que empezó en América, ¿cuánta razón tenía Florentino Megui? Otro que hablaba de la ciudad de Centraterrena, qué científico que era Megui, qué científico era ser Edmund Halley, un ser de la corona británica, que en el siglo XVII, como le digo ahí, todas las palabras que decía Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley, que hablaba de la ciudad de Centraterrena, ¿cómo un hombre del Pentágono, como el almirante Richard Evelin Pearl, moviliza toda tal force norteamericana, y está el testimonio ahí, porque yo casualmente estaba en el 66, ahí en Chile, y hay una declaración en el diario El Mercurio, un diario conservador de Chile, diciendo que había la posibilidad de aberturas en el polo que mostraban una civilización extraterrestre, almirante Richard Evelin Pearl, un hombre del Pentágono, lo que le habrá costado a este hombre convencer a sus colegas del Pentágono para movilizar más de 40 navíos que pararon en Valparaíso en el año geofísico internacional, para investigar, buscaban muchas cosas de, decían del polo sur, etc., etc., pero en las declaraciones de Richard Evelin Pearl, a lo mejor se le iba un poco la declaración de lo que había pactado en el Pentágono, porque era un tipo que era investigador, no se quedó con el no, ni se quedó con el sí. Buscó el no y buscó el sí. Este es el no. Y acá también en el libro doy por primera vez cómo son las ciudades intaterreras. Creo que llegó el momento de que ustedes lo sepan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!